Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo. Bienvenidos al servicio Darwin Excero. En este vídeo vamos a detallar el Darwinia Gold, pero con un caso práctico real. El nuestro, sí. Tenemos un track record de más de 8 meses, ya ha pasado ese tiempo, ya lo indiqué. Es un servicio que a medio o largo plazo puedes obtenerle grandes rentabilidades. ¿Por qué? Porque si estáis atentos a este vídeo voy a dar determinados ejemplos que os pueden ocurrir a medio o largo plazo con determinadas asignaciones y lógicamente daremos nuestro caso real. Cómo lo estamos obteniendo, cómo lo hemos alcanzado. Esa rentabilidad de más del 20% de rentabilidad acumulada y lógicamente con poco drawdown y encima el retorno por encima del drawdown. Con lo cual te vas a visualizar directamente cómo estamos directamente en este servicio, cómo funciona el retiro, porque ya nos permiten obtener un retiro que te lo voy a demostrar en directo, en vivo. Vais a visualizar cómo directamente accedemos. Es simplemente darle a un botón y ya directamente se ejecuta. Pero os lo voy a enseñar con nuestro propio caso real. Con lo cual os vamos a detallar en este vídeo cómo puedes acceder directamente a competir con los 150 mejores traders y establecer directamente asignaciones hasta medio millón de euros. Y evidentemente todo de forma automática. Recuerda, nosotros operamos en este tipo de servicio y en otro tipo de servicios todo de manera totalmente automática. No realizamos más que determinadas estrategias de gestión de riesgo para establecer un porfolio de una determinada manera. Aún así, si quieres saber más detalles y no estás suscrito al canal, te aconsejo que lo realices, actives las notificaciones, te suscribas al canal de Telegram que te dejo en la propia descripción del vídeo donde puedes estar al tanto de todas las notificaciones y estate muy atento a lo que viene a continuación. Primeramente, para cualquier usuario que no sepa qué significa Darwin es cero, vamos a detallarlo en breves minutos y luego accederemos con nuestra cuenta y os detallaremos todo el Darwin y a gol y el propio retiro que vamos a ejecutar. Con lo cual tenéis ahora mismo en pantalla un portal web. Un portal web que te lo voy a dejar en esta propia descripción del vídeo donde te voy a dejar un código de descuento para matrículas nuevas que es muy interesante pero ahora dirás, ¿cómo que matrícula nueva y cómo que 38 euros al mes? ¿Cómo puedes visualizar aquí? Sí, es decir, Darwin es cero, lo que está buscando es talento de traders. Es decir, a medio o largo plazo, el trader que vaya generando determinada rentabilidad puede alcanzar hasta una gestión de capital de medio millón durante seis meses. Es decir, tiene ya medio millón para que él mismo lo pueda ir gestionando durante seis meses y cuando termina esos seis meses, el 15% de la rentabilidad que le ha generado es suya. Pero es más, cualquier usuario dirá, bueno, pero hasta esta etapa de Darwin y a Gold queda todavía un tiempo. Es decir, hay un proceso de, por supuesto, nosotros estamos en Darwin y a Gold y exigen un mínimo de track record de ocho meses. Pero te voy a dar el caso iniciador. Imagínate que deseas empezar aquí, ponerte a prueba, tener una cuenta de 100.000 en demo, ponerte a generarle rentabilidad y empiezas. Bueno, pues simplemente haces una inscripción, una matrícula, que te voy a dejar en la propia descripción del vídeo, el descuento a ella y estás durante más o menos dos semanas, 10 días en torno, en el cual tienes que estar operando. Vas operando y el motor de riesgo de Darwin ex cero calibra directamente tu riesgo y lógicamente ya te crea el Darwin. A partir de ahí ya entras dentro de él la etapa primera, Darwinia Silver. Aquí tienes la posibilidad, dependiendo de tu rentabilidad, tu grado máximo de la cuenta, etcétera, etcétera, unas condiciones, unas variables que te las explico directamente en otro tipo de vídeos, arriba a la derecha, en la propia descripción de este vídeo, te pueden asignar capital para que tú gestiones durante tres meses y la rentabilidad que tú le obtienes a esa asignación de capital, el 15% es tuyo. Pero es más, pasa el tiempo y durante ocho meses de Trash Record has conseguido una rentabilidad acumulada del 20%, estás la rentabilidad, el retorno por encima de tu drawdown, puedes estar en Darwinia Gold, que aquí la cosa cambia. En Darwinia Gold el que más rentabilidad gana es el que obtiene esa asignación de capital. El que más rentabilidad gana. Pero no creáis que por tener una rentabilidad de 1 o 2% no te van a asignar capital. Mentira. ¿Por qué? Puedes visualizar las ediciones pasadas. Te vas a dar cuenta de lo que te voy a mostrar ahora en este vídeo. Con rentabilidades en torno a 1 o 2% puedes estar todos los meses asignándote capital. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí el máximo es 375.000. Pero aquí es medio millón. Durante 6 meses la asignación. Y ahí le vas generando. Estate muy atento porque el Darwinia Gold tiene grandes ventajas. Puede ser también visualizado por grandes manos que están ahí observando estrategias e invierten en tu propio porfolio. Con lo cual, estate muy atento porque vamos a acceder directamente a nuestro porfolio y vais a visualizar a nuestro Darwin que está en Darwinia Gold y vais a determinar todo de la manera más transparente posible. Muy atentos a lo que viene a continuación. Accedemos directamente a nuestro Darwin para que visualicéis realmente lo que significa el Darwinia Gold y un caso real para que cualquier usuario sepa realmente qué es lo que ocurre y dónde lo puede visualizar. Lo primero de todo es que este es el panel de control que te aparece directamente cuando ya eres miembro de Darwin Xero. Con lo cual aquí sale un montón de información. Este es nuestro porfolio IMTZ. Lo podéis trackear. No hay ningún tipo de problema. Es público. Y esto todo que estáis visualizando aquí lo realizamos de manera totalmente automática. Esto nosotros no hacemos absolutamente nada. Hacemos determinados cambios de gestión que ya lo hicimos para intentar perder lo menos posible, pero que nuestro propio porfolio sea capaz de generar rentabilidades en torno a un 7-10% de rentabilidad. ¿Por qué un 7-10% de rentabilidad y no mucho más? Bueno, simplemente porque nosotros hemos evaluado rentabilidades que se están originando en el Darwinia Gold y eso cualquier persona lo puede verificar. Pero este porfolio puede generar pequeñas pérdidas, como estás visualizando aquí. Es decir, estabilidad, robustez a medio-largo plazo, pero tener la probabilidad de que cuando ganas realmente, pues te puede ganar un 4, un 5, un 7, un 5, bueno, más o menos. Ese tipo de rentabilidades. ¿Por qué me interesa ese tipo de rentabilidades? Pues muy sencillo. Porque si vosotros directamente vais aquí al Darwinia y veáis a ediciones pasadas y filtráis por el oro, aquí es el que más rentabilidad gana en el mes, le asignan capital. Entonces, si os podéis visualizar, si vamos a enero, Gold, el que más obtuvo fue 8%, 7%, 6%, 5%. Es decir, con ese tipo de rentabilidades, como os he enseñado, de un 5, de un 4, de un 7, pues estaría en las asignaciones del ranking top 10. Entonces, esto es concretamente en enero. Pero te voy a enseñar aquí lo que ocurre. Fijaros, con 1% de rentabilidad, solamente con 1%, entre 1 y 2% mensual. Es decir, que si tu estrategia es capaz de obtener un 1 o 2% de rentabilidad mensual, te estarían asignando capital. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que esto no es que haya pasado en enero y ya está. No, no. Puedes evaluar diciembre. ¿Qué rentabilidad máxima? 10%, entre 7 y 10%. Si nos vamos a buscar en el 1 o 2%, te vas a dar cuenta que lo que te estoy mencionando, no te estoy mintiendo. Gente con 0,98 y gente con 0,92 le asignan capital ese mismo mes. Si vamos directamente a otro tipo de mes, por ejemplo, el anterior de noviembre, os vais a dar cuenta que ocurre exactamente muy parecido. Entre un 7 y 10% de rentabilidad, podrías estar en las primeras posiciones. Y si vas directamente a visualizar con 1 o 2%, pues te darás cuenta que también con 1,28, aquí un poquito más, también te ejercen ese tipo de asignación. Entonces, esos son los porcentajes que se suele más o menos establecer en el mes. Entonces, tú tienes que tener un porfolio que te pueda generar una rentabilidad de un 7 o 10%, pero que también te pueda generar una rentabilidad de 1 o 2% más o menos en una muy buena racha o algo estable. Entonces, una vez sabes que así es como funciona el Darwinian Gold, que intentas buscar ese tipo de rentabilidades para intentar alcanzar ese medio millón durante 6 meses, yo ahora mismo, te voy a enseñar ahora mismo en pantalla, qué es lo que ocurriría cuando tú alcanzas el medio millón. Porque hay muchísimos usuarios que piensan ya, pero es que gestionas medio millón durante 6 meses de operativa y tú le vas generando rentabilidad y no recibes el pago hasta pasado los 6 meses. Ya, ya, si eso ya lo sabemos. Pero te voy a hacer un poco de cálculo. ¿Tú en 6 meses cuánta rentabilidad le puedes obtener? ¿Un 6%? ¿Uno al mes? Igual es demasiado. Vamos a poner entre 4 y 5%. Te voy a poner aquí 4% de rentabilidad acumulada en 6 meses y 5% y 6% de rentabilidad acumulada los 6 meses. Aquí tienes los ejemplos. El 15% de lo generado en ese tipo de rentabilidades en medio millón. Esto es lo que estás visualizando que retirarías después de 6 meses. Es decir, nosotros, por ejemplo, en 8 meses, es decir, tú realmente en 8 meses, si tú quieres escalar a Larguinia Gold, la parte de la derecha, en mínimo 8 meses, porque te exigen un mínimo de 3 récord 8 meses, tienes que haber generado un 20% de rentabilidad. Te he puesto casos en 6 meses de 4, 5, 6%. Pero es más, te voy a poner en 6 meses un 10% de rentabilidad. Esto es lo que ocurriría con el medio millón. ¿Te das cuenta? Es decir, premian realmente a una persona, es decir, que tiene un propio 3 récord, que gestiona ese tipo de capital y que va poco a poco. Es decir, premian la constancia. Si tú eres capaz de en 8 meses generar un 20% de rentabilidad acumulada, en 6 meses con el medio millón, ¿cuánta rentabilidad puedes realmente generarle? Bueno, eso ya cada uno sabrá de cómo tiene realmente estipulado todo este tipo de rentabilidad. Pero fijaros, rentabilidad últimos 6 meses, 10,64. Ahí tienes directamente un poco los números. Es la realidad. Lo que pasa es que muchos usuarios quieren todo absolutamente ya. Y este es un servicio que premia directamente la constancia y el medio largo plazo. ¿Que puedes realmente obtener rentabilidad corto? Por supuesto. ¿Que puedes accionar también capital? Por supuesto, no lo dudéis. Tenéis casos reales míos en la propia descripción de este vídeo en el Darwinia Silver. Aún así, aquí tenéis directamente un track record que quedamos directamente en enero en la posición 66. Rentabilidad estable. No es de los mejores eneros para este portfolio. Nosotros lo sabemos perfectamente. Pero, tranquilos, que esto, el año es muy largo y el trading no se mide por un mes. Con lo cual, aquí iréis poco a poco visualizando ciertos resultados. Pero ahora os voy a enseñar qué es lo que ha ocurrido con la asignación que teníamos concretamente que obtuvimos una rentabilidad del 4,67, luego 0,18 y 0,40. Bueno, pues ahora nosotros si nos vamos aquí a pagos, asignaciones, tenemos ahora mismo en torno a un acumulado total de 826 que hemos generado aquí, que hemos podido retirar y vamos a poder retirar de ganancias 555 euros. Con esa rentabilidad que habéis visualizado en los últimos dos meses, podemos retirar este tipo de rentabilidad ahora mismo. ¿Cómo? De manera pasiva. Nosotros no hacemos absolutamente nada en este portfolio. Estate muy atento a lo que luego te voy a mencionar porque abro plazas para muy pocas personas a esa formación para crear tus propios sistemas, para poder automatizar un portfolio y estar como estamos nosotros en Larguinia Gold y vete a saber qué asignación podemos alcanzar. Pero lo que sí que es cierto es que sabemos que este portfolio puede generar esas grandes rentabilidades. Con lo cual, esto es sencillo. Una vez tienes esto así, puedes solicitar la retirada, le das aquí al botón, solicita retirada, solicita retirada y ya está. Porque ya hemos pasado el KIC, hemos verificado todo, pendiente de revisión y listo. Te llegará directamente esto a tu propia cuenta bancaria. Es fácil. DarwinX funciona de una manera muy sencilla para cualquier usuario. Entonces, mientras tanto, tenemos ahora mismo una asignación de 90.000 que lógicamente termina el trimestre el 1 de mayo del 2024. Entonces, bueno, lo iremos gestionando, iremos poco a poco y cuidado, como te indica anteriormente, si nosotros este mes tuviésemos una rentabilidad de entre 1 y 3%, pues tendremos una probabilidad de poder entrar en otra asignación más de capital en el Darwinia Gold. Y esto es así como funciona el Darwinia Gold. El panel del Silver en este apartado funciona de otra determinada manera, te sale ahí la asignación de otra parte porque aquí estamos hablando de 6 meses de asignación y lógicamente pues todo cambia. Pero tienes que entender que aquí, en este tipo de porfolios, un propio usuario puede directamente introducirte capital. Es decir, por ejemplo, tú clicas directamente a este de aquí y puede una persona externamente invertir en este tipo de porfolios. En el Darwinia Gold no solamente está la opción de tu propio porfolio obtener capital, sino que también puede entrar una persona externa, un inversor e introducirte capital. Es decir, puedes captar capital de terceros en ese apartado del Darwinia Gold. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú tienes que intentar luchar por estar en las primeras posiciones para ser llamativo. ¿Por qué? Porque DarwinX envía todos sus inversores a todos sus usuarios que están registrados un correo de las primeras posiciones, de quienes han asignado capital, etcétera, etcétera. Y aparecerá tu porfolio. Es decir, tu propio porfolio puede estar en manos o en ojos de muchas personas. Con lo cual, yo lo que te aconsejo es que seas constante, no tires la toalla y que tranquilo que los resultados acaban llegando. Espero que este apartado de vídeo se haya entendido lo que es el Darwin y el Gold y ahora lo que os vamos a mencionar es directamente la formación para crear tus propios sistemas automáticos y ciertos resultados que hemos obtenido en el mes de enero que detallaremos en otro vídeo pero que te los voy a mencionar para que estés muy atento a las últimas plazas que abro a esa formación para automatizar servicios como DarwinXtero u otro tipo de servicios. Muy atentos a lo que te voy a mencionar ahora a continuación. Finalmente indicarte que si estás deseando introducirte en DarwinXtero aproveches un descuento que te voy a dejar en esta descripción del vídeo que te hago directamente un descuento en la matrícula. Te va a redirigir a la pantalla que estás visualizando ahora mismo le das directamente arriba a la derecha a registrarte y te va a hacer un descuento con este código de 20 euros en la matrícula. La matrícula se paga solamente una vez y esta matrícula no te empieza a activar la mensualidad de 38 euros hasta que no pasas los mínimos 10 días de trading esa gestión que tienes que hacer de entrenamiento para que el motor de riesgo te asimile el riesgo correcto te asimile directamente el Darwin y te lo active. Una vez el Darwin está activado y estás dentro de DarwinXtero para poder realmente asignarte un capital ese mismo mes que operas pues lógicamente te empiezan ya a activar los 38 euros al mes. Hay traders que esos 10 días de entrenamiento igual no operan los 10 días igual lo hacen en 20 o 30 días bueno pues lo hacen en 30 días y luego ya una vez se te activa el Darwin ya te dan las siglas del Darwin que eso te lo indican también por correo tu Darwin se ha activado etcétera pues lógicamente ya empezarías a pagar esos 38 euros al mes pero bueno ahí te dejo un descuento en la matrícula que te lo voy a dejar ahí en la propia descripción de este vídeo. El camino del trader no es sencillo si me estás escuchando sabes perfectamente que el factor psicológico te ha hecho perder mucho dinero es más asumes y eres consciente que es uno de los factores que más negatividad genera en un trader sin embargo te puedo indicar que a mí no me afecta nada ¿por qué? porque dejo que mis sistemas trabajen por mí mi psicología mental no entra para nada en juego en el mercado los sistemas automáticos que te voy a enseñar son backtesteados con más de 10 años y estables en el mercado actual y futuro y esto es lo que te voy a mencionar ahora mismo abro plazas para enseñarte cómo crear estos sistemas automáticos y ser rentable en este tipo de servicios y lo más importante en cualquier servicio de la red tengo varias publicaciones de resultados actuales este 2024 en mi canal de telegram que te animo a que le eches un vistazo en esta descripción del vídeo challenge pasado de forma automática fases en otro tipo de servicios originando más 7% rentabilidad en pocos días y mucho más te animo a que le eches un vistazo y entiendas bien lo que te estoy mencionando es más trabajar de manera automática en trading y poder llevar tu vida privada de igual manera es un lujo que pocas personas lo entienden cuando lo viven por ello te dejo en esta descripción del vídeo que agendes tu llamada conmigo y te explicaré bien en qué consiste esta formación y qué resultados tendrás sin embargo recuerda que esta formación en mentoría privada conmigo es algo totalmente exclusivo que no volverá a existir en la que cierre estas pocas plazas que quedan aprovecha esta oportunidad y aprende a crear tus sistemas de trading automáticos y una metodología que te servirá para ser rentable en los mercados si te gusta este vídeo háznoslo saber deja un comentario no te olvides suscribirte activar las notificaciones y estar al tanto de este servicio u otro tipo de servicios rentables en la red un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!